Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. La cuestión es que tomar buena nota de todos aquellos consejos que se desprenden cada lunes aquí en este podcast. Un podcast que ya tiene su historia. Evidentemente, siete temporadas, nada más y nada menos. Y todos ellos conceptos que perduran en el tiempo. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, hoy contento porque yo hacía tiempo que quería que tuviésemos a nuestra invitada, pero bueno, su agenda, los viajes, ¿no? Tiene una vida intensa. Así que nada, hoy estoy contento de que Inés nos acompañe. Qué maravilla. Inés Ures, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos. Será un gusto charlar y descubrir tu historia. Pero antes vamos a descubrir cuál es el reto líder de esta semana, David. Y en nada descubrimos cómo son los lunes de Inés. Pero antes, cuéntanos, ¿qué nos propones esta semana? Mira, esta semana voy a coger una frase que compartí hace poco Luis House, que es un también podcaster muy reconocido en Estados Unidos, deportista de élite, innovación en las entrevistas fantásticas. Y él decía que en su vida tiene una frase que le ayuda a conseguir casi todo lo que quiere. Y la frase es la siguiente. ¿Cuál es la posibilidad? Y luego el interrogante. Por ejemplo, ¿cuál es la posibilidad que me des un descuento? O ¿cuál es la posibilidad que me hagas un upgrade? O ¿cuál es la posibilidad que podamos colaborar en este proyecto? El reto líder de esta semana consiste en incorporar esta frase y en ir preguntando cada vez que podamos cuál es la posibilidad de lo que sea, lo que vosotros queráis. Pero al final, la idea es que estas preguntas nos permitan conseguir cosas que sin ellas seguramente no habríamos conseguido. Qué bonito, qué fantástico. Oye, qué maravillosa reflexión que como siempre invitamos a todas las personas que evidentemente lo comparten en sus redes sociales, que etiqueten a David Tomás. Y que él evidentemente encantado de comentar y agradecer vuestra participación en un reto líder que también ya tiene una larga y amplia historia. Muy bien, pues ahora sí, llega el momento en que Inés nos descubra cómo son sus lunes. Inés, por favor, ¿qué es para ti un lunes? Pues para mí el lunes es el principio de mis vacaciones, en cierta forma. Lo comentábamos antes, ¿no? Es una pregunta complicada, pero me he dedicado quizás los últimos cuatro o cinco años de mi vida a ir creando ese lunes, en cierta forma. Y yo soy madre de dos hijas, muy pequeñas, de uno y tres, y ahora mismo pues estoy haciendo múltiples cosas que ahora les iré contando. Y la realidad es que cuando llega el lunes a primera hora comienza como ese flow de la semana que al final casi por diseño ocurre en la vida de uno, ¿no? Cuando uno se va haciendo más mayor y empieza a tomar las elecciones de vida que uno decide tomar, ¿no? Entonces, yo la verdad es que disfruto mucho de mi día a día y el lunes es el principio de esta semana. Pues lo celebramos sin duda. Qué maravillosa respuesta. Algo que podemos decir casi casi que en exclusiva, que jamás habíamos tenido esta respuesta de que son los lunes para una invitada o un invitado aquí en Lunes Inspiradores. Así que nos la apuntamos de nuevo y, bueno, lo que sí que queremos aprender, David, es, bueno, el origen es de nuestra invitada, trayectoria y aprender con ella. Adelante. Pues sí, hablamos entonces de tu trayectoria, Inés. Ahora estás liderando un proyecto, ¿no? Ahora hablaremos de él. Pero, bueno, antes de esto has trabajado en empresas muy reconocidas, ¿no? Luego has estado también en temas de inversión. O sea, no, vamos, que no has parado. Pero antes de esto, vamos a hablar del principio. Cuéntanos un poco cómo era tu infancia, qué tipo de educación recibiste. No hay que decir que tú tienes, además, un doble grado. Estudiaste matemáticas, ingeniería. Bueno, y te ha ido muy bien profesionalmente. Cuéntanos un poco qué pilar estudió tu familia, ¿no? Para, bueno, al final poder avanzar también a nivel profesional y personal. Qué pregunta más bonita, porque en cambio me han hecho esta pregunta en un podcast. Yo me he creado en Galicia, en una familia, pues, normal. Es decir, mis padres son profesores de primaria, jubilados recientemente. Entonces, una familia, pues, de valores tradicionales, bastante normales, pero sobre todo con un foco muy central alrededor de la educación estructurada. Lo que a mí, en cierta forma, me ha formado mucho en cómo pensar a largo plazo. Es decir, en mi casa nunca se ha ahorrado en libros, nunca se ha ahorrado en cosas importantes, en realidad en deporte, en estar tiempo al aire libre. Y todo era muy sencillo. Es decir, yo no sé esquiar, no sé jugar al tenis, no sé hacer muchas cosas que quizás, pues, debería o tendría que saber hacer porque no podíamos. Pero eso, al final, a nosotros en mi casa, pues, había una estructura muy creada alrededor de la cultura del esfuerzo, de, en inglés dicen kindness, ¿no? Pero de ser agradable y ser bueno con los demás, del trabajo duro y de que, al final, cuando tratamos bien a los demás y cuando trabajamos duro, las cosas suelen salir bien, ¿no? Y luego os contaré ejemplos que me han ocurrido 20 o 30 años más tarde de cosas que yo, pues, acciones que yo he tomado en mis 20 que en mis casi 40, pues, han funcionado, ¿no? Entonces, bueno, yo vine a estudiar a Barcelona, estoy de la Coluña, cerca de la Coluña, estudié un, en aquel entonces, doble carrera, no doble grado, pero estudié 6 años, que hoy en día te lo dices a la gente, dices 6 años, ¿no? Ingeniería industrial y licenciatura de matemáticas, que hoy sería, pues, 2 grados. Y la verdad es que estudié esto porque yo, mi madre siempre dice, ¿no? Siempre quiere hacerlo más difícil. O sea, se me daban bien las matemáticas y la ciencia y fue lo que en aquel momento me pareció mejor, pero tampoco no necesariamente tenía una pasión muy concreta por eso, sino que siempre he sido un poco como una persona que está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y curiosa. Bueno, pero, oye, no está mal ya hacer dos carreras, que ninguna de ellas es fácil, es en paralelo, ¿no? Y estoy convencido que además sacarías buenas notas, ¿no? Que lo sacarías muy bien. ¿Cómo te lo hiciste, no? Tú de joven ya veías que eras buena para esto. Era más un tema de, oye, voy a esforzarme, voy a poner mi foco aquí. ¿Cómo viviste esos años? Pues lo mismo que he dicho antes, ¿no? Al final, es cierto que yo durante los años del colegio, pues, acababa 10, 9, 10, 10, 10, ¿no? Y si mi padre escucha esto, siempre teníamos el debate de a qué hora puedes llegar a casa. Y yo le decía, papá, mientras saque buenas notas, a la hora que yo quiera. Mi padre me decía, no, no, aquí en esta casa mando yo y llega hasta la hora que digo yo, da igual las notas que saque. Y él siempre decía, las notas son para ti, no son para mí, ¿no? Que es una frase que los padres se pueden guardar. Es decir, las cosas no las haces para ti, no las haces para tus padres, no las haces para tu jefe, no las haces para, la haces para ti. O sea, todo lo que tú decidas hacer en la vida, lo haces para ti, ¿no? Esa es una frase de mi padre, se llama José, que hoy es el día del padre. O sea, que hoy si lo escuchas, que lo escucharas seguro, pues, lo puede ver. Entonces, bueno, yo después cuando, sí, o sea, sacaba buenas notas y las seguí sacando. Yo acabé segunda de Galicia, de selectividad y era como que se va creando como esta minibola, ¿no? Donde cuando tú se te da algo bien y te esfuerzas, pues, se te da mejor, ¿no? Y cuando no tienes interés en algo, pues, se te da peor, ¿no? Entonces, bueno, en aquel momento estudiaba mucho. La verdad es que he estudiado mucho y yo siempre digo esta frase, de que también gente que me conoce me habrá oído decir, que yo cuando empecé a trabajar pensé, qué bien está esto, porque es más fácil que estudiar y además me pagan por hacerlo. Y digo, pues, mira, sabes, o sea, que había estudiado tanto que al final, pues, trabajar para mí fue una bendición, o sea, tener mi primer trabajo. Claro. Oye, no quería dejar de resaltar lo que has dicho, ¿eh? Que en tu caso no se ahorraba en libros, ¿no? Y que, ¿cómo nos iría, no? Si todas las casas fueran iguales, ¿no? Es decir, si en todas las casas se hubiera estado puesta por el conocimiento, por la cultura, ¿no? Empiezas a trabajar, ¿no? ¿Cómo fueron aquellos primeros años? Y tú acabas trabajando en el mundo del marketing y en la parte también, digamos, de marcas, digamos, digitales. ¿Cómo llegas ahí, no? Y en qué momento dices, bueno, este es mi camino, ¿no? Quiero hacer esto. Pues, de casualidad. De hecho, la mayoría de gente que estudia marketing, es claro que acabé trabajando en marketing y la mayoría de gente que trabaja en marketing no ha estudiado marketing. Y esto es uno de los grandes debates que ocurren, yo que he estado hablando hace muchos años, que ocurren a nivel internacional de cuál es el rol del CMO y de dónde viene el CMO, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a trabajar año 2007-2008 y siempre explico que yo, a mí me despidieron cuatro veces en dos años. O sea, yo me vi una, o sea, la compra-venta en Saralí que yo trabajaba, se vendió de Saralí a Unilever, mi departamento, me despidieron. Estuve en otra startup pequeña educación, me despidieron. Estuve en Deloitte después de un año. Aquello no había por dónde cogerlo. O sea, yo no estaba hecha por aquello. Entonces, al final, llega hasta un punto donde un poco misfit, ¿no? Donde tú sabes que sabes hacer cosas, pero no estás encontrando tu lugar, ¿no? Y alguien que cuando lo escucha, esta persona sabrá quién es él, me dice, ¿por qué no vas a trabajar a internet? Esto en los inicios de las startups de Barcelona. Y ha dicho esto porque yo durante la carrera tenía una tienda en eBay donde yo me sacaba dinero extra. Entonces, compraba cosas de Asia y las vendía y me sacaba bastante dinero cada mes para mis casos. Entonces, yo ya estaba, era como, hoy en día le dirían text avio. O sea, estaba como más avanzada que cualquier persona, ¿no? En ese aspecto. Y, entonces, bueno, pues, en su momento investigué y vi que esto de internet, entre comillas, se encajaba muy bien con un perfil técnico de ingeniero matemático porque al final yo sabía programar en su momento. El CET++ había hecho el MATLAB. El Python es un idioma muy fácil también, algo de Python y demás. Y, entonces, bueno, pues, en su momento hablé, pues, lo que había en aquel entonces. Atrápalo, eDreams, Privalia y al final, pues, me hicieron una oferta de incorporación en Atrápalo. Y fue mi escuela. O sea, yo trabajé muchos años en Atrápalo y siempre doy las gracias a Manuel Roca, que si algún día lo escucha, porque siempre trabajé directo con Manuel, siempre, que era el fundador y CEO de Atrápalo. Y trabajé con Nacho Sara y con Nacho Iral y los dos mil a los tres lo que han hecho. Y, nada, pues, hice de todo allí. Fui a principio hacia temas de tech, luego hice temas de segmentos de usuarios, lo que hoy en día llamarían un data scientist. Y en su momento salió una oportunidad para liderar un equipo pequeño de marketing. Y de ahí, poco a poco, cogí de más responsabilidad. Hasta que salió la oportunidad de irme a Grupalia, que es una empresa que ya no existe, que medio quebró, medio se hizo una fusión con otra compañía que se llamaba Oferum, que es una empresa que tampoco existe. Y yo, fue mi primer rol C-Level allí, trabajando directamente con Nauta y viví el ocaso de Grupalia. Es decir, viví la muerte de Grupalia. Cómo se desmiembra una sociedad, todos los conflictos a nivel de inversores, de quién recuperas tu dinero, quién se queda, quién se va. Y al final, pues como en cualquiera de estos procesos, la mayoría del equipo acabamos saliendo. Entonces, es un poco mi incursión, ahora seguiremos la etapa Londres, ¿no? Pero mi incursión en el mundo tech en Barcelona, que en aquel entonces, comparado con otros ecosistemas europeos, pues obviamente era mucho más incipiente. Exacto, era muy incipiente. Oye, tengo que decir que Nacho Sala pasó por el podcast, por unos inspiradores no sé cuándo, pero hace años pasó por aquí. A Manuel Roca no lo hemos tenido, a ver si le convencemos. Oye, me ha llamado la atención lo que te despidieron. Claro, tú venías de haber acabado dos carreras complejas, con buenas notas, seguramente top de promoción. Empiezas a trabajar y te despiden. ¿Cómo vives tú ese momento? El segundo despido, aunque uno no era responsabilidad tuya, porque al final era un tema más de la empresa. Pero bueno, al final entiendo que uno tiene que sentirlo un poco como un fracaso. No encuentro mi sitio. ¿Cómo te repones de aquello y cómo lo viviste? O directamente, es una etapa que pasa, pero sigo confiando en mí y soy optimista. Lo recuerdo, ¿sabes una cosa? Cuando tienes 22 años, el tiempo se percibe diferente de cuando tienes 40 o 50. Es decir, para mí, un año en aquel entonces quizás sería como 5 años ahora. Entonces, el hecho de que algo cambia los 6 meses, imagínate la vida de un niño, ¿no? ¿Cuántas cosas cambian en un año en la vida de un niño? Pues en la vida de un 20añero y demás. Entonces, la realidad es que yo era inútil, perdida. O sea, esta es la realidad. Y soy consciente. Es decir, tú coges a una persona que hacía dos matemáticas teóricas, ingeniería industrial teórica. Y yo, una persona, además, yo era como muy dogmática y como todo era como muy teórico, ¿no? En mi cabeza. Y le puedes hacer ciertas profesiones sin necesariamente el tipo de mentorizaje necesario. O sea, yo no culpo a nadie, pero al final la que no estaba haciendo bien el trabajo era yo, obviamente, ¿no? O, bueno, pues la realidad es que, sí, al final estaba muy frustrada, pero yo soy, es decir, creo que hay que tener mentalidad de superviviente. Siempre lo he tenido. Y, de hecho, vas evolucionando hacia adelante. Entonces, yo sí recuerdo una semana muy, muy complicada donde esa semana donde digo, ¿qué hago, no? ¿Qué hago ahora? Cuando la última vez no fui yo. O sea, es no you is me, ¿no? Pues no fui yo. Y te digo, oye, es que te tienes que ir porque vamos a hacer recortes. Y así que, vale, fantástico. Y fue cuando digo, pues lo que tengo que hacer es empezar a hablar con mucha gente. Entender de verdad qué parte de la película me estoy perdiendo yo. La formación técnica en España es muy buena, pero no es una formación de negocio. Entonces, lo que ocurre es que cuando te acabas con un grado de ingeniería o de matemáticas, no estás preparado de realmente para acceder al mundo laboral. Y yo he tenido 20 cambios, he tenido gente junior. Yo llevo a llevar 350 personas en Deliveroo. Y la gente junior, hay que invertir tiempo en la gente junior, ¿no? Y, bueno, yo cuando veo tipos de currículos que al principio han como explorado, pues me veo a mí, ¿no? Y digo, bueno, pues tienen que encontrar su lugar. Y me dedico un poco con amor. Y al final suele salir gente muy buena de estos perfiles. Oye, hablamos de Londres y Deliveroo porque, claro, tú ya tenías un puesto de responsabilidad. Es verdad que Groupalia, un momento que parecía que iba a ser la bomba, ¿no? Y creo que se llegaron a facturar más de 50 millones de euros en muy poco tiempo, ¿no? O sea, que creció mucho. Pero, claro, de repente, bueno, pues ahora me voy a... Vamos, te vas a la Champions League, ¿no? Te vas a Deliveroo, que es una empresa ya... No sé si en ese momento cotizada, me imagino que sí. Y además... No, todavía no, ahora te cuento. Todavía no, ¿no? Pero, bueno, que te vas a jugar la Champions League, ¿cómo lo viviste, no? Hay un paso intermedio. O sea, yo cuando se acaba el periodo de Grupalia, tenía ganas de emprender, que luego he tardado mucho más años en emprender. Pero no tenía dinero. O sea, no tenía dinero real de... Si estoy 5 meses sin cobrarme un duro, o sea, no puedo pagarme ni alquiler, ¿no? Entonces, él no era realístico al final decidir emprender, porque yo tampoco conocía el proceso de hard racing, o sea, todos los conocimientos que tengo ahora, ¿no? Y entonces se me ocurrió la idea de buscar startups por Europa que no operaran en España. Y, bueno, entre ellas encontré Treadwell. Treadwell, a fecha de hoy... Claro, este es un periodo, el más largo profesional de mi vida. O sea, este es el marketplace de belleza más grande de Europa. Entonces, para los que no estén en el tema de la belleza, Treadwell sería un booking.com, pero de centros de belleza, de masaje, de uñas y demás. Entonces, se tiene 35.000 salones a nivel de Europa y es un software as-service. Entonces, en aquel entonces, pues, me llamaba, tenía otro nombre de la empresa, se llamaba Guajanda, y un amigo mío de aquí de Londres, justo de Barcelona, justo le habían conseguido ser country manager ahí. Me pasó el contacto y hablé con ellos y en una semana estaba trabajando con ellos. Entonces, la arte de España, lo llevé a 2 millones de GMP de primer año, captamos 1.000 salones, y el CEO Lopo me dice, oye, pues, ven a UK y vamos a hacer lo mismo. Y esto evolucionó en ahora de CMO, ¿no? O sea, al principio era más como ven a UK a ver qué tal. Luego hubo una ronda bastante grande de fundraising y viví todo el proceso. Cuando me fui a UK, estábamos en un GMP, que para los que no sepáis, pues, es un gross merchandise, en par, y al final todo lo que tocó marketplace estaba en nivel de facturación. Y de esto nos quedamos un porcentaje, obviamente. Y cuando, o sea, cuando entré a 30 millones y me fui a 250 millones en 3 años. Entonces, bueno, algo de parte de esto me llevo y fue una época súper dulce porque ahí sí que aprendí la profesión de CMO. O sea, me fui a Londres, tenía 3 personas en el equipo, cuando me fui tenía 120. Es decir, el equipo era mi equipo, con mi cultura, con mis valores personales. Es decir, había cosas que todo el mundo sabía que esto no se acepta. O sea, a mí me preocupaban tanto el performance como los valores personales. Y la realidad es que a nivel cultural, Trifwell era excepcional. Y yo, loco que es medio portugués, medio americano, si me escucha, que entiende español perfectamente, yo siempre le agradezco porque lo que a mí me ha enseñado es cómo montar una empresa con corazón y con cultura y sin afectar al performance porque todo el mundo trabajaba muy duro. Entonces, bueno, ahí vivimos en Trifwell. La expansión de, éramos 3 países, cuando me fui a Londres, acabamos siendo 9 países, 4 adquisiciones, 2 rondas de financiación, un rebranding, que lo llevé yo. Y en aquel momento, referente a nivel UK, de lo que es best practice en marketing. Y yo es todo esto que me consiguió el trabajo en Deliveroo. O sea, a mí me llamaron de una empresa que facturaba 1.500 millones cuando yo estaba en una empresa que facturaba 250 millones. Y me dicen, tienes que venir a conocer a Teo, Headhunter. Y yo, no, pero yo no tenía un interés activo de cambio. Y yo veía el recorrido, el recorrido se ha acabado hace poco en Trifwell, que ya son profitable, ya han pasado muchas otras cosas. Y, bueno, ahí fue Deliveroo. ¿Y qué te iba a decir? Me ha llamado la atención esto que comentas, de que había cosas que tu equipo sabía que no admitías, que no aceptabas. ¿Cuáles son esos puntos que, además, me imagino que los aplicas a día de hoy también en Arpías? Uy, y con mis hijas. O sea, mira, yo antes tenía más y lo sigo simplificando, pero me he dado cuenta de que en realidad solo son dos cosas. Tres, sí. Y una es, y lo he dicho al principio, es tenemos que ser buenos unos con los otros, ser buenos compañeros. O sea, una cosa que yo no puedo tolerar, y esto ocurre en Arpías porque es retail. Y en retail, ahora luego hablamos de Arpías, ¿no? La gente en retail, bueno, hay otras actitudes, ¿no? En retail, porque están muy desconectados de la piscina central y demás. Entonces, yo digo, tratarnos bien los unos a los otros. O sea, en inglés dicen, be kind. Be kind, Richard. Be kind. Ser kind no significa ser tonto. Es decir, si algo no está bien, pues se habla. Se habla directamente, se dicen las cosas. Es decir, al final, yo siempre he trabajado con un sistema de comunicación muy directo. Soy muy directa. Quien ha trabajado conmigo lo sabe. Hay gente que me dice que soy agresiva. No soy agresiva. Pero sí soy muy directa. O sea, yo digo las cosas. De nuevo, quizás me viene del lado gallego. Y mi padre está igual. Día del padre. Digo las cosas. Entonces, ser buenos. Porque yo he llegado a despedir gente que lleva muy bien el performance porque crean una cultura de equipo tan dañina que no vale la pena. O sea, es que me da igual. Es que lo hago yo. Una semana. Se encuentra otra persona. De verdad que me da igual. O se queda sin hacer. Pero lo que no puede ser es que tengas 85 personas más que no quieren entrar a una sala de reuniones con esta persona. Entonces, tienes que llevar el pulso de este equipo. Entonces, lo primero es ser buenos los mismos con los otros. Be kind. Be nice. No hay igual. Find your words. Y lo segundo, el rigor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú trabajas, y esto lo aprendí en Deliveroo más. Pero yo lo hacía ya, pero luego en Deliveroo me volví bastante radical con eso. Cuando trabajas en entornos muy exigentes, donde todo el mundo está trabajando mucho y muy bien, ocurre esta dinámica donde se sobrehacen las cosas a nivel de esfuerzo, pero no necesariamente significa que haya más rigor. Te voy a poner un ejemplo. Tú me puedes escribir un documento a lo Amazon, ¿no? De 25 hojas, súper bien escrito. Me puedes enviar un email, que me lo voy a leer en 3 minutos. Pero si me escribes un documento de 25 hojas para justificar que has trabajado mucho, pero los 5 números que son importantes de este documento no están cuadrados y yo en 15 segundos puedo ver que tú no has hecho los deberes, me da absolutamente igual que escribas un PowerPoint que un documento que me envíes un email, ¿no? Entonces, tienes la mala suerte que yo, pues, soy matemática y tengo el cerebro entrenado de esa forma. Tengo seis años estudiando, al final te... Entonces, ¿qué me ocurre? Que tú buscas los números grandes o buscas las lógicas, ¿no? Los links que no están conectados. Entonces, hay veces cuando dices, no, pero tú me lo sabes explicar como si se lo explicases a tu madre o a tu tía o a tu abuela o a tu abuelo. Si me lo sabes explicar, simple es que lo has entendido tú. Y la mayoría de veces la gente no lo sabe. Entonces, yo he empezado a aplicar mucho estas dos cosas y cada vez más, ¿no? Y entonces, bueno, esto es lo tercero que lo he dicho antes, trabajar duro. O sea, yo creo que mi personalidad trabaja de las horas que te tocan por el rato que estés. Estás trabajando, tienes que estar aportando, creando valor. Y cuando todo el mundo interacciona así, tienes equipos muy buenos, equipos pequeños. En las salas, el nivel de exigencia es súper alto, pero es súper agradable. Porque se crea un challenge intelectual productivo. Versus un challenge intelectual destructivo. Porque, claro, cuando haces... Esto es mi idea de los matemáticos. Los matemáticos dicen, ¿y quién puede hacer la conjetura o el teorema más difícil? Esto no, esto no es lo que a mí me gusta. A mí lo que me gusta es cuando alguien dice, no, pero eso no tiene lógica. Explícame por qué no tiene lógica. Y en algún momento tienes que cortarlo y decir, vale, vamos a hacer esto, ¿no? Y el famoso Peace to Korean Commit. Pero entonces, resumiendo, ser buenos unos con los otros, trabajar duro y ser rigurosos. Y lo que hagamos lo hacemos bien, ¿no? Y al menos poner la intención de hacerlo bien. Me llamaba también la atención lo que decías, ¿no? Oye, si hay una persona que no encaja, pues, o sea, o que crea un mal ambiente, va afuera. Nosotros en Ciudad de Click, ese be kind le llamamos admire people, ¿no? Es como que seas alguien que los otros, que admires a los otros, que ayudes, que aportes, ¿no? Pero claro, a veces en un equipo con 120 personas, o sea, no es tan fácil identificar a esa persona que crea el mal ambiente, ¿no? ¿Cómo lo hacías, no? Y cuando dices, venga, ahora tengo claro que esta persona no encaja, ¿no? ¿En qué momento? Es complicado. Yo tenía un profesor en el IES, ¿no? Yo he estudiado en el IES, luego un Executive MBA, mientras estaba en Trickware, que se llamaba el profesor Segarra, que muchos que me escuchen lo conocerán porque era muy famoso, ha fallecido ahora. Y él siempre decía, hay que estar en las trincheras. Entonces, cuando más grande es el equipo, más difícil se vuelve. Pero la realidad es que si tú pasas tiempo en las trincheras, te enteras de las cosas. ¿Cuáles son las trincheras? Estar en las salas de reuniones, o sea, ir a meetings que no necesariamente te inviten. O sea, a mí me gusta mucho lo de, oye, ¿cuándo estás con tiempo, no? Es decir, oye, ¿en qué estáis trabajando? Ah, sí, vale, pues no, te va bien si vengo un ratito mañana y te prestas media hora. Eso es muy de CEO. Yo no he sido CEO nunca, ¿eh? Pero es muy de CEO, ¿no? Pues me uno al meeting de cierre de finanzas o me uno al meeting de optimización de operaciones. Pues típicos meetings regulados. Están en las trincheras. La otra trinchera es del bar. O sea, hay que ir al bar. El bar, pues, si te ha tomado un agua con gas o a tomar un café, pero hay que ir al bar. Hay que estar donde está el equipo. Entonces, una cosa que sigue funciona, que funciona muy bien a cualquier nivel es evitar tomar un café con alguien de otro departamento, con alguien de dos capas más hacia abajo y un poco tomar la temperatura, ¿no? Y más o menos con eso, quieras que no, pues de la mayoría de cosas te enteras, ¿no? Porque siempre, pues, el concepto de favorito a mí no me gusta, yo no tengo gente favorita, pero sí que tienes gente que es más elocuente y más abierta sin necesariamente estar de chivatos, ¿no? Sino que te dicen, oye, es que me preocupa este tema, he visto que últimamente tenemos fricción en este proceso y no necesariamente hay ni que decir un nombre, ¿no? Y tú puedes identificar estos problemas, ¿no? Y estando en las trincheras suele ser fácil de hacer. Oye, hablamos entonces de tu nueva etapa. Bueno, por el camino, cuando sales de Iberú, montas un fondo, ¿no? Pero te das cuenta que eso no es lo tuyo y decís... Bueno, pues, sí, acabo, si quieres acabo ya de explicar la última parte. De Iberú, me voy, entro en Iberú, facturamos one billion pounds, ¿no? Mil millones de España, no es one billion en España, pero mil millones. Un poquito más cuando salgo... No, decía un poquito más de mil millones, sí, sí. Un poquito más por el cambio, exacto. Y al salir, 4,5 billones, 4.500 millones. Viví el COVID, viví una ronda de financiación de 500 millones de Amazon, viví la preparación para la salida a bolsa. Y un poquito antes de la salida a bolsa fue cuando tuve mi hija. O sea, todo esto embarazada. O sea, que mi hija está de IPO súper preparada para la vida, la mayor. Y cuando estaba de baja maternidad, que, bueno, pensándome qué hace de más después de la salida de Iberú, conocí a Montse, que es la fundadora de Iberú y me propuso unirme a la aventura con Socia también. Y la verdad es que, brutal, y Montse ha sido una súper maestra, es una persona con muchísima experiencia. Y, a ver, invertir no es lo mío, no es la frase. Es decir, las inquietudes que yo tenía de invertir, quizás, a la larga, pues, no encajaban a largo plazo con lo que Iris Gancho es, ¿no? Yo, en paralelo con Deliveroo, Treatment Groupalia, he invertido en muchas sociedades, yo a nivel personal, ¿no? Y tengo un portfolio de varias decenas, ¿no? Y algunas muy conocidas. Y por eso me animé a decir, oye, quiero montar un fondo, ¿no? Quiero unirme a Montse y montar el fondo. Y, bueno, pues, luego al final lo que me di cuenta es que tenía ganas de emprender y de construir y de estar quizás más cerca del early stage, ¿no? Porque Iris Gancho es un fondo que hace Serie A y, bueno, y un portfolio más pequeño, ¿no? Entonces echaba de menos mi personalidad no de ir creando cosas. Entonces, bueno, esa es la explicación. Una súper escuela y el fondo va a ir bien porque yo sigo siendo inversora en el fondo, por supuesto. Y, nada, y entonces, bueno, estamos donde estamos ahora, que es lo que te, si quieres, te lo cuento. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que interesa mucho. Bueno, al final vuelves a España, ¿no? Y decides arrancar tu proyecto, que creo que ya tenéis dos o tres locales. Cuéntanos un poquito cuál es el concepto y también, oye, pues, cuál es un poco la visión, ¿no? ¿Hacia dónde lo quieres llevar? Vale, pues, sí. A ver, esta es la primera vez que hablo del proyecto en público porque la idea es, bueno, siempre hemos dicho, vamos a hablar lo menos que podamos porque al final el protagonista no es el founder, sino que el protagonista es el cliente y la empleada, ¿no? ¿Y qué estamos montando? Bueno, nosotros, con dos socios más, estamos montando una empresa que se llama Arpías. Y Arpías es la siguiente generación de salones de manícuras y pedículas, por ahora empezando por España. Entonces, el sector de las manícuras y las pedículas, que se calcula que es cerca de mil millones en España, quizás más por temas de economía sumergida, y ahora está ese momento donde todos mis inversores hombres dicen, ¿qué, mil millones? Y luego salen a la calle y ven un salón aquí, andan 10 metros, hay otro salón aquí. Es como cafeterías. Es decir, salones de uñas y cafeterías es lo mismo en España. Y la razón por la que decido empezar esta aventura es porque yo ya hacía 7 años que quería hacer esto. O sea, yo cuando le dije a mi ex jefe, a Lopo, que lo quería hacer, me dijo, si tú hace 7 años me enviaste un one page donde querías montar este, me quisiste convencer. Es decir, es un passion project, siempre lo he querido hacer, ¿no? Entonces volví a España, vi cuánto se había deteriorado el sector a nivel de experiencia y decidimos montar artías. Entonces, tenemos, al final, la propuesta de valores es muy sencilla, es una marca, o sea, no es una cadena, no es una franquicia, es una marca de estilo de vida, donde lo que hacemos es hacer las manícuras más respetuosas y mejores, pero en el sentido de lo que nosotros consideramos que es mejor. Es decir, como cualquier profesión, hay muchas técnicas con los siguientes pilares. Lo primero es la higiene, que casi nadie la hace y parece obvio, pero nosotros tenemos una higiene a nivel tatuador. Tema de experiencia, cuando llegas, cuando te vas, en el local, el olor, la música, bueno, es una marca tipo lifestyle. Luego, la calidad del servicio, es decir, hacemos manícuras buenas y si nos equivocamos, pedimos perdón. Tenemos una garantía de 7 días, que algo va bien, nos puedes llamar y lo vamos a rectificar y, bueno, en general, si hay problemas, pues atendemos los problemas. Tenemos solo reviews de 5 estrellas y si algo va mal, pues rectificamos. Y lo cuarto es la digitalización. O sea, yo me traigo mi mochila de hacer las cosas digitales, pues yo, por ejemplo, no quería tener el típico catálogo de colores que todo el mundo toca, porque desde COVID que tengo mucha ansiedad con esto de tocar, pues catálogo de colores digital, lookbooks digitales, pero lo más importante al final es que es una relación entre la manicurista, tiene una casa donde trabaja y nuestra clienta que tiene una casa donde puede venir a sentirse a gusto y si quiere venir una vez al año, pues una vez al año, una vez al mes, una vez a la semana. Todas las clientas son igual de importantes. Entonces, tenemos un salón ya funcionando, con 6 chicas ahora y estamos lanzando 2 salones más que están ya construidos casi, uno sale el 6 de abril y el otro el 23 de abril, el día del libro, día de San Jordi en Cataluña y por ahora toca madera, vamos bien, vamos bien. Fantástico, no, la verdad es que tiene muy buena pinta el proyecto, aparte todos los productos, tenéis muy en cuenta, pues esto, que sean sostenibles, que no te dañen la uña, es decir, y luego la experiencia, yo no lo he probado porque no llevo manicura, pero que he pasado por fuera de vuestro local, y la verdad es que es diferente a lo que te encuentras en el mercado. A mí me llama también mucho la atención, claro, esa evolución que tú has vivido, porque vamos a ver, me imagino cuando entraste en Atrápalo, pues que entrabas, entiendo, al equipo de marketing y con un puesto, digamos, pues de, no empezando, pero casi, cuando llevas de Liberu, tienes más de 300 personas en tu equipo, claro, el salto ahí es abismal, es decir, es una, es que, vamos, es una diferencia brutal. ¿Tú cómo has vivido ese cambio en tu vida? Entiendo que para ti ha sido progresivo, lo has ido viviendo, pero tu entorno en algún momento te ha dicho algo de, oye, Inés, cuidado, que a lo mejor ahora estás, has cambiado, o sientes que lo has sabido gestionar bien, ¿no? Porque, claro, es como decir, si lo llevamos al fútbol, es juego, es verdad que Atrápalo es una marca muy conocida, ¿no? Pero no deja de ser España y algún país más, a paso a jugar la final de la Copa del Mundo, cuando estaba en Liberu trabajaba tanto que no tenía ni tiempo de que la gente se diera cuenta de si me había vuelto más o menos borde. Es decir, es un entorno córpore que se tiene lo peor de ambos mundos para bien y para mal. O sea, para bien en el sentido de que no hay nada que te acelere más de entrar a una empresa que crece de 1 a 4 billones en 2 años. O sea, de un equipo de 100 personas, que era lo que yo llevaba en Tradewell, a la fuerza, 350 más indirectos en otros países que los típicos dotted lines, ¿no? Que todo el mundo te dicen, no, las gestiones, pero luego los típicos de Australia, cuando te llaman a las 3 de la mañana, les tienes que coger tu teléfono, ¿no? Como lo veo yo, es que al final, yo me he puesto 38 años casi, y ahora te hago, te cierro el círculo, ¿eh? A la pregunta. Y de lo que me di cuenta cuando decidí después de tener a mi primera hija de no volver a Deliveroo, es que tenía que escoger hacer lo que me hacía feliz. Y cada vez que ha habido algo en la vida que me ha creado esta fricción, que la fricción en general no es mala, es decir, hay que hacer callo, ¿no? A veces, pero esa fricción donde yo pensaba, cada día pienso, es que esto no es lo que yo quiero hacer, de verdad, es muy guay, queda muy bien en el currículum por el gasto en Deliveroo, pero al final vas construyendo, ¿no? En una dirección y entonces, bueno, pues no me hacía feliz. Entonces yo creo que sí, que fue una etapa muy bonita y que no descarto de volver a Corporate y siempre hay oportunidades y habiendo invertido mucho más fácil, además, estar en Corporate. O sea, lo que yo he hecho en los últimos años me ayuda mucho más en el trabajo que yo hice hace cinco años. No sé si me explico. Pero al final, quien es mi marido, un día me pregunta y me dice, dime el momento de tu vida en el que has sido más feliz. Profesionalmente, ¿no? Y yo le dije, mi primer año en Tritwell. Yo monté en Tritwell desde cero. Teníamos una oficina con, que no cerraron ni la ventana, las personas rotas. Tengo fotos y vídeos con las chicas. Tenía un equipo de 30 chicas que eran unas lobas, unas bestias, que consiguieron mil salones en 12 meses, que estos no inauditos, se trabajaban y son chicas que hoy en día tienen súper buenas carreras, algunas. Y entonces él me dijo, pues, si esto es lo que te hace feliz, monta algo. Pero monta algo, ¿qué te viene a la cabeza? Y dije, bueno, lo de los salones de uñas. Me dice, pues, ya está, empieza a escribir el business plan. Y fue así. Y luego, cuando ya lo tenía más o menos hecho y ya había, bueno, empezaron las conversaciones con Monse, de hacer la transición hacia fuera de Iris y demás, llamé a quien hoy es mi socio Uriol, que trabajaba en Tritwell también, que había trabajado en Tritwell, pero que se había dedicado a montar dark kitchens de sushi, imagínate. Y le dije, Uriol, voy a montar esto. Y me dice, ok, yo lo voy a pensar. Y me llama por la noche y me dice, mañana dejo el trabajo. Lo vengo a montar contigo. Y ahora tenemos una tercera asocia que se nos une, que también trabajó conmigo en Grupa Alia, en Atrapa y en Tritwell. Entonces, yo, ahora hablando de cerrar el círculo, ¿no? Y mi forma de trabajar, ¿no? O sea, yo he tenido la fortuna de trabajar con grandes profesionales y he tenido, pues, esta forma directa o agresiva, ¿no? Pero al final los círculos se han cerrado y se han cerrado bien. Y tengo un super equipo. O sea, nosotros tenemos un equipo ahora, falta una cuarta persona que también es el founding team, que es una directora de manicuristas, pero que es maquilladora de cine, ha trabajado en Netflix, producciones de cine, ha estado casi nominada a los Goya, que podríamos montar cien salones, podríamos montar una marca propia. Bueno, muchas cosas pueden ocurrir, quizás ocurrirán, ¿no? Pero lo más importante es las personas, ¿no? Y sin el equipo no somos nada. Exacto. Yo me quedo con esto que dices, ¿no? Al final lo importante son las personas. Yo creo que te invitaremos de aquí dos años, no creo que sea más, para que nos cuentes el éxito de Arpías, porque estoy convencido que va a ser imparable, ¿no? Y te vamos a seguir de cerca. Nos quedamos sin tiempo. Pues ya cerramos, ¿no? Y la última pregunta es saber a ti quién o qué te inspira. Última pregunta. ¿Qué me inspira? Pues yo debe ser que me hago mayor. Pero cuando encuentro la inspiración es cuando todo lo que está a mi alrededor está ordenado. Yo soy de esas personas que no puede empezar a cocinar si la cocina está sucia. Entonces, soy de las que me siento en mi escritorio antes de trabajar y primero lo que hago es que coloco todo el escritorio, de todo lo que los demás me han tirado dentro, porque esto pasa en las startups que te tiran cosas en el escritorio. Cuando ya lo he ordenado empiezo a trabajar. Entonces, de ahí lo que os comentaba de reducir la fricción. Es decir, cuando últimamente, y cuando tenga 50 me pasará más todavía. O sea, cuando encuentro cosas que durante más de semanas o incluso meses que estoy pensando esto no está bien, lo que decido es que no las voy a hacer más o que las voy a eliminar de mi vida. Y esto me ocurre también con los objetos. Si hay algo de una prenda de ropa que me la pongo y que me estoy en cómoda, pues me deshago. Los tacones, ya no llevo tacones. Es decir, al final, eso significa que no puedas ser guapa o guapo, ¿no? Pero que al final tienes que vivir la vida que te permite que tu cerebro funcione bien. Y sobre todo teniendo familia, teniendo hijos y padres, también a cuidar, ¿no? Donde yo quiero que mis hijas vean, que digan de aquí 10, 15 años, que accediga tu padre, pues que digan lo que quieran. Pero menos que digáis que mi madre es feliz y mi madre me lo paso muy bien cuando estoy con mi madre, ¿no? Y además, mira mi madre qué cosas más chulos me he enseñado, ¿no? Entonces, bueno, tener ese espíritu y la verdad es que ahora estoy, soy feliz y cuando estás así, pues produces mucho. Entonces, es esta armonía, ¿no? Este orden a mi alrededor. Exacto, al final ahí la energía como que sale, ¿no? Porque estás haciendo algo que te motiva y que ves que tiene un sentido. Pero bueno, en tu caso, en toda tu trayectoria, creo que ha sido así, ¿no? Y lo demuestras y lo que te decía. Te invitaremos en un tiempo para que nos cuentes el caso de éxito de Arpías. Yo creo que Edu es todo un ejemplo, ¿no? Lo que hemos aprendido con Inés y nos quedamos con ganas de esa segunda parte para ver la evolución porque, oye, conociéndote no vas a parar y seguro que vas a conseguir muchos, muchos logros. Seguro. Y en esa segunda edición seguiremos como nos hemos quedado ahora y totalmente sorprendidos y agradecidos de todo lo que ha compartido, de todo lo que hemos aprendido hoy con ella. Inés, ha sido un auténtico placer. Gracias por acompañarnos. Te deseamos toda la suerte y cuídate mucho. Muchas gracias a vosotros. Y, David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues, como siempre, gracias por estar aquí, por ser esta comunidad que el podcast sigue creciendo. Gracias a vosotros que nos recomendáis. Los que no lo hayáis hecho, acordaros de hacer el subscribe, de ir también a YouTube y suscribiros, que ahí todavía la comunidad es pequeñita. Pero, bueno, estamos ya cerca de los 3.000, así que esperamos en breve crecer todavía más rápido. Y luego ya, por último, el reto líder, Lewis Howes, que dice esa frase, ¿no?, o esa pregunta que es, ¿cuál es la posibilidad, no?, o qué probabilidad hay de que podamos colaborar, podamos empezar este proyecto juntos o me puedas hacer un descuento. Incorporad esta frase a vuestra vida esta semana y luego ya nos contaréis qué tal os ha ido. Feliz semana a todos, disfrutad muchísimo y la próxima nos vemos en YouTube o nos escuchamos en vuestra plataforma de podcast. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.